Vamos con la rugby. Yo siempre llevo lo mismo, cuando vamos por la vida encontramos una serie de luces, ¿no? Esas luces a veces nos dan miedo acercarnos allá porque resulta que esas luces nos hacen salir fuera de nuestra zona de confort. Nos hace decir, uy, igual esto, aquí estoy muy cómodo de todo el calentito, ¿por qué me voy a mover? Yo creo que aquí, ¿cuántas veces vosotros tienes sueños? ¿Tienes algún sueño que siempre es la espinita clavada que habéis querido hacer? Esos famosos Isis y Oid, yo creo que todos los tenemos. Esas pequeñas lucesitas pueden llegar a ser esos Isis, pero si nos vamos acercando un poquito a poco, es como la artista que se encuentra con un lector blanco. Al principio va un poco de miedo, asusta mucho, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero normalmente ya está teniendo un pequeño esbozo, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a jugar a rugby, ya hace algún año que otro, aquí no tenéis, descubrí que, ostras, este deporte es muy curioso, es muy impactante. Puede ser que parece que somos unos animales que nos damos de tortazos, que no tenemos nada que ver entre nosotros. Pero uno de los grandes valores que he aprendido cuando a rugby, he estado jugando como profesional varios años, y bueno, todavía dicen que hay años jugando. Descubrí una serie de valores. Primero, lo importante no es el individuo, ser colectivo. Cuando tú te quedas en el manquillo y tu otro compañero está jugando en el puesto que tú querías, en el fondo te alegas. Porque sabes que si el entrenador no ha elegido esto, te lo haces mejor que tú. Porque se acaba el individualismo, pero es un colectivo. Ese colectivo, su misión es un objetivo común. En este caso, nos va a pasar un balón muy raro, con forma de gloria y tal, detrás de una línea, ¿no? Eso te da una serie de puntos. Aprendes a convivir con gente, gente de distintas nacionalidades, gente con distintos pensamientos, con distintos sueños, que poco a poco se van convirtiendo sus sueños en realidades. Y muchas veces, pues, con esa millita de pan o ese pequeño grano de arena para poder ayudar a que esto sea así. Entonces, es muy curioso cómo las cosas van fluyendo y van saliendo. Y al final acabamos teniendo una gran hermandad. Nosotros la llamamos la hermandad del balón oval. Parece que somos un poco mazones, pero en realidad no somos mazones. Somos hasta buena gente. Pero bueno. Y después de todos estos años, me recuerda mucho al caso del internet de Euskadi, ¿no? El internet de Euskadi es la asociación a la que pertenezco, en la cual, bueno, pues, como veis, somos primera personas. Todas estas personas tienen sus nombres. Luego, profesionalmente, cada uno nos dedicamos a una cosa distinta, ¿no? Algunos venimos del mundo de la empresa, otros del mundo educativo, otros del mundo formativo, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho un pequeño ecosistema en el cual cada uno tiene su parcela de obligación, de, digamos, su parcela de responsabilidad. La obligación está muy fea, ¿cierto? Su parte de responsabilidad en la cual, entre todos, vamos a hacer un conjunto, ¿no? Esta asociación nació en 2003 porque hubo un conjunto de gente que decidió que aquí en Euskadi se debía hacer algo. Se debía poner en valor todos estos valores, nunca mejor dicho, que nos llevaran a hacer esta asociación. Esta asociación lo que estamos haciendo es velar por los intereses de los internatos vascos. Desde la figura de nuestra abogada, la defensora del asociado, que es la que está velando por los valores, ¿no? Y, por sobre todo, porque aquellas grandes compañías o pequeñas cosas que te pueden pasar en Internet no vayan a más, que se puedan atajar desde un principio. Y desde 2003 arrancó esta idea. Hemos ido a lo largo del tiempo, ya llevamos 12 años. Empezamos con unos premios, que eran los premios Uber. Estos premios Uber son anteriores a la formación de la asociación y en el cual, pues, bueno, digamos, damos premios a los blogs, páginas web en Euskera. Pero, claro, el mundo va evolucionando. Internet, más todavía. Lo que hoy vale, mañana seguramente está obsoleto. Entonces, lo hemos reformado y ahora nos dedicamos un poco más al tema de empresas. Pero no solo esto. También tenemos otro evento, que es en la Torrena, que en Euskera quiere decir qué es lo que va a venir. En la cual vemos pequeñas migajas de qué es lo que consideramos que puede venir. Tratamos de todo. Desde crowdfunding social, porque estuvo dándonos una ponencia. Yo qué sé, la historia de Internet, qué es lo que va a venir, el emprendizaje. Tratamos un poquito de todo, ¿no? Y entonces, desde aquí animamos, y este es el motivo de la charla, que nosotros somos humanos. ¿Vale? Como humanos somos sociales. Como sociales estamos en comunidades. Y las comunidades que interactúan entre ellas. Si tenemos un objetivo común y nos juntamos todos en las distintas comunidades, posiblemente ese objetivo común lo podamos llevar adelante. Y desde aquí os animo a que nos contéis qué es lo que realmente os importa. Qué es lo que os motiva a las mañanas a levantaros. Qué es lo que os motiva para todo. Entonces, desde aquí, con machostruos, en la página web.com, os animamos a que nos lo contéis. Y seguramente, de todo lo que nos estáis contando, intentamos unir nuestras distintas cibercomunidades que aquí estamos representadas y que estamos mezclados entre todos nosotros, podamos conseguir llegar a hacer ese objetivo común. Ese gran labor social que podemos hacer. Y, por favor, ponernos retos. Porque, en el fondo, somos inquietos. Y nos gusta que nos pongáis retos. Así que, desde aquí, os animo a que participéis. Y, nada, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a la bandería de tiempo que nos habían asignado para esta audiencia. Pero, vamos a que os lo esperamos un poquito. Y, aunque ahora están mirando mis compañeros y compañeras, una punta va a ver hasta la cara B. La cara B, porque todos los discos tienen cara B. Suena fantástico, pero hay aprendizajes que son duros. Las cosas salen a veces bien, a veces mal, a veces regular. De todas las cosas hemos aprendido. Y hemos estado a algunos aprendizajes. Vuelvo a decir, elección, que es una palabra demasiado grande. Pero, con honestidad, pensamos que también tenemos que devolveros esta otra cara B. Primero, que son comunidades, son realidades que existen, que salen del subsuelo, que existen del subsuelo. A veces no las hacemos emerger de la forma que nos gustaría o que nos ha motivado a la hora de poner las demás. Y eso es una realidad. A veces, pues, ocurre. Y los demás. ¿Qué más cosas? La necesidad de conectar generaciones. Nos da mucho miedo pensar que estamos generando, que estamos creando brechas cuando creemos estos momentos. Y eso nos lleva a pensar muchas veces qué otras cosas tenemos que hacer. Generaciones no es realmente industrialidad. Estamos también apartándonos de esa otra realidad que está ahí. Solo decir que estos tiempos son especialmente divertidos, porque estamos en un momento en el que lo anterior ya casi no existe, pero lo nuevo que todavía no existe. Y entre que hay y el casi, pues, estamos ahí un poco, manteniendo el equilibrio, pues, como se puede. Entre lo que nosotros hemos aprendido, que aunque seamos bastante dados y dadas para la tecnología, como habéis podido ver, ante toda la comencia, es fundamental esa combinación on y off. Las cosas siguen ocurriendo cuando personas conectan. Conectan de muchas maneras, pero esa conexión, esa mirarse, esa cerveza, el papel que queda escrito en una servilidad sigue teniendo muchísima fuerza. Podemos hacer un poco la pretensión, y a veces también nos da un cierto orgullo de medios sabidos, y decir que ese momento ya no existe. Sigue existiendo y ha terminado un momento ya. Nos preocupa muchísimo no ser capaces de hacer que estas cosas realmente se conozcan. Están ahí, están ocurriendo. Miramos que estamos referentes en muchos lugares de la UNCO, y en muchas de nosotros lo tenemos al lado de nosotros y nosotros. Está en casa. Necesitamos activarnos para que eso que está ocurriendo sea conocido, porque si no, lo que no se conoce no se desvalora, lo que no se conoce realmente no existe. En Euskera, que es el libro que nos hablaba antes, y se ha dado ya y se ha dado. Lo que tiene nombre es lo que realmente es. Y tenemos que acertar. Y ahí, lo mismo que nos ofrecemos un guante, os pedimos mucha ayuda, para que entre todos y entre todas descubramos cómo podemos hacer que esa realidad del subsuelo vaya subiendo en gramos. También tenemos mucho miedo, y hemos visto que a veces ocurre, que estos nuevos movimientos sirven solamente para reordenar las voces tradicionales, que realmente, por mucho que exista una capa que parezca distinta, realmente es lo mismo, que no se ha transformado realmente como nos afectan, como pensamos, con un edad que es necesario. Y eso es algo que nos llama poderosamente la atención y nos entienden muchas alambres. No queremos generar élites solapadas, no queremos que haya una élite en cubierta que esté desconectada de esas otras realidades. Tenemos miedo a la endogamia, por mucho que, oye, se disfruta mucho de la endogamia, cuando compartimos todas estas redes. Son lecciones que están en la cara B de este disco. Es verdad que nadie experimenta en la cabeza ajena, ¿verdad? Queríamos dejarlo, al menos, como una lectura común que nos parecía honesto antes, para ir así, de terminar. Decía que nos lo tiramos para soñar, es una colección de cuentos deliciosa de Fabio de Arterma, que es un hombre que va viajando y ofrece su experiencia y su capacidad de soñar para que nos necesiten. Como el cartero de Neruda, no sé si no lo conocéis, que el cartero se enfada con Neruda y te dice esto. La coesía no es tuya, la coesía es de quién a la diversidad. Bueno, pues es todo lo que tenemos en este país, tan chiquitín, tan chiquitín, es lo que hemos sido capaces de hacer y estaríamos encantados, encantados de ponerlo al servicio de los sueños, que seáis capaces de tener en marcha, pero hay una condición, siempre hay una condición, que seáis capaces de responder.